Vamos a relajarnos, ¿verdad? Sí Estamos muy tensionados Estamos estresados Como dice el tema que vamos a hacer del FBI que se llama Relation of mind Tiene que relajarse Algunas más lenguas dicen que Relation of mind quiere decir otra cosa Relacionada con algunas hierbas No, pero necesitas Están hablando del tío Y que van a poder manejar Estirando Ahí no No, pero necesitas Están hablando del tío 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 Están hablando del tío